300 familias de la localidad de Parga, Fresia, están viviendo una situación bastante complicada ya que en estos minutos ellos sufren de fuertes olores, producto justamente de este lugar donde nos encontramos un lugar donde hoy en día, a fechas anteriores, se quiso hacer una planta de tratamiento y como ya pueden ver, es lo que queda en estos minutos el agua servida de todas las viviendas de este sector llegan a este lugar y el olor, sin más decir, es insoportable aquí alrededor de 300 familias están siendo afectadas además de esto, hay que destacar que el 30 o 40% son adultos mayores y muchos de ellos abandonan sus viviendas, producto del olor que hay en este lugar hasta el momento no hemos visto a nadie físicamente aquí no han respondido por medio de las redes pero más que eso no podemos hacer aquí vamos llegando al sector del río y este también debe tener algún grado de contaminación justamente producto del flujo, efectivamente lo tiene, acá lo estamos viendo esto es lo que está cayendo al río directamente desde lo que acabamos de ver en la parte alta que es como el lugar donde están las aguas servidas mire, llegan directamente al río exactamente, al río Yico ya pueden ver ustedes cómo está la contaminación en esta zona bueno, el tema para nosotros es preocupante sobre todo por la contaminación aquí lo que está usted grabando es lo que se puede ver es lo tangible lo que se puede ver pero lo que nosotros sentimos en este momento no se puede ver solamente lo que podemos expresar, los fuertes olores que hay y eso no solamente afecta al sector que usted está viendo sino aquí al pueblo en general casas donde vuelve el olor en su interior y lugares donde sale todo esto deshecho en las calles en las cámaras que rebalsan, que revientan acá contamos con una escuela, con un jardín infantil muchas de estas casas se ven perjudicadas por esta razón además igual puede darse cuenta está todo cayendo al río esto llega el invierno sube el cauce del río y todo flota por las calles perfecto, cuéntenos las conversaciones que han tenido ustedes con las autoridades locales y las autoridades regionales ¿quién ha venido a este sector? ¿quién conoce de este tema? han venido las autoridades locales del gobierno regional también del Ceremi Salud y Ceremi de Medio Ambiente se han hecho presentes igual diputados y todos son conocedores de lo que está sucediendo acá en el pueblo ¿qué han dicho? el hecho de que nos van a apoyar que van a ayudar a gestionar todas las cosas para que esta planta de tratamiento se vuelva a retomar porque realmente es una planta de tratamiento que una empresa dejó porque se dio en quiebra pero más que nada es la burocracia la lentitud de poder acelerar estos documentos de parte del gobierno regional sabemos que están las platas que está todo aprobado pero siguen habiendo algunas observaciones que aún todavía no se clarifican y eso ya es parte de lo que las autoridades locales pero es la lentitud la lentitud de estos documentos y los días van pasando pero el tema es que nosotros necesitamos solución para lo que es el tema de la contaminación ¿cuántos años se conoce ya este problema? este problema lleva muchos años si podemos hacer historia más de 20 años comenzando porque se construyó primero más que nada con un simple pozo que se construye con el fin y el compromiso en ese tiempo con la comunidad de que este pozo iba a ser limpiado cada cierto tiempo se fue cumpliendo a medida por un periodo muy corto después este pozo continuó ahí se fueron construyendo más población aumentó la población de la localidad de Parga y no fue resistiendo a esto por lo tanto la comunidad se movió para poder hacer una planta de tratamiento de agua servida pero esta planta igual todo era una gestión, una burocracia así que fuimos viendo buscando la forma de que se acelerara esto logramos que se aprobara esta planta de tratamiento pero la empresa que se acudicó no dio fin a esta no cumplió ni con el 50% de la obra de la obra y quedó ahí donde vemos ese montón de ramas claro, quedó aquí y lo que nos llama la atención es que la construcción igual está dentro de la localidad está dentro del pueblo somos una zona donde hay más de 300 habitantes y eso nos llama la atención porque se supone que nosotros pensábamos parte de la construcción está al otro lado de la carretera pensábamos que iba a ser llevado allá y aquí por lo que usted se da cuenta queda todo en la calle a vista y con la incomodidad de la gente que vive acá en el sector exacto podemos nombrar también a la gente acá que el olor aquí es insoportable tenemos una parte de la planta que cae al río todos los desechos van a este río Yico ¿saben ustedes de familias que extraigan agua del río como para uso personal, animales, en fin? tenemos entendido que para que beban los animales sí de aquí de la localidad para que beban no porque contamos con agua potable pero eso no significa que nosotros podemos decir que nadie debe del agua del río porque este río sigue su cauce no sabemos qué pasa en los sectores rurales con nuestros vecinos de estos sectores donde pasa el río Yico en este caso unos metros más allá se une con el río Parga así que son dos ríos que de alguna u otra forma están siendo afectados perfecto y los olores en las casas porque también tengo entendido que ustedes tienen un tipo de alcantarillado ¿vuelve el olor? ¿vuelven las pecas hacia la casa? ¿cómo pasa? ¿qué pasa? esto a medida que va rebalsando la mayoría de las casas sobre todo lo que nosotros denominamos la población nueva tienen las cámaras en sus patios por lo tanto todo rebalsa todo vuelve en el patio de sus casas pero durante una época antes de primero comienzan con los olores salen los olores ellos cuentan desde la taza del baño de la tina y del lavaplato incluso de las lavadoras todo lo que esté conectado a las cañerías sale el olor pero otro sector del pueblo rebalsa todas las calles y tenemos muchas cámaras y todo va rebasando y va cayendo en las calles se ve como cae todo eso y los olores son fuertes y es preocupante porque sobre todo hay una de las cámaras que se rebasa que está a pocos metros de la escuela de Parga que tomen caso en el asunto porque ya no se puede más en verdad acá hay adultos mayores hay niños hay animales también que están siendo afectados la flora la fauna todo está siendo afectado por esta contaminación cuéntanos un poco aquí hay una cantidad de adultos mayores bastante amplia que algunos han vendido sus terrenos para salir producto justamente de este olor que es prácticamente insoportable así es hay gente que ha vendido en muy bajos precios sus terrenos al cual o sea ninguna persona más le daría una cantidad más mayor por sus terrenos por la cantidad de contaminación y esa gente se está yendo a vivir con familiares pero salió de acá salió de acá el tema también no es solamente la contaminación hay un tema de plagas de ratas de plagas de moscas y eso también tanto que hablan del del ANTA también estamos expuestos a eso es un tema bien complicado y yo llamo a las autoridades que se hagan presente esto ya yo creo que no se basa solamente en las autoridades de acá ya el ministro de salud pongan atención en esto porque es totalmente indigno vivir en esta situación perfecto ¿qué es lo que ustedes están pidiendo entonces que en cierta manera se subsane el tema que podemos ver acá de estar cantarillados de una respuesta satisfactoria para salir de esto ¿cuál es la situación? ¿qué pide? nosotros pedimos primero que nada que se venga a hacer acá presencia la autoridad las autoridades regionales que vengan a ver la situación que está viviendo realmente la gente es una situación totalmente indigna o sea no hay posibilidad de que la gente esté viviendo tranquila acá y aparte que está también en el ¿cómo se llama? está expuesta a enfermedades como la hepatitis hay un sinfín de enfermedades que la gente está expuesta y no vamos a esperar que pase algo mayor a que la gente tenga que morir de estas circunstancias para ¿cómo se llama? poner un un paralé los olores son terribles acá no se puede vivir acá nunca vienen a limpiar el pozo también que deberían de prácticamente una vez al mes venir a limpiar el pozo y tampoco lo han venido a limpiar ¿de estas cámaras que están aquí ¿en qué corresponde? bueno estas son las cámaras que están de la cantadilla o acá y tenemos el problema ¿estas están cerca de las casas igual? sí mira aquí usted puede ver tenemos las casas aquí tiene un vecino que está arrendando y los demás se han ido fue la primera familia allá cuando está en la esquina que ya no está la casa la primera en irse después tenemos la otra casa acá y allá prácticamente la calle está vacía y allá en la esquina nomás ¿se han abandonado este lugar por los olores? sí usted mismo está viendo el olor que hay aquí imagínese que yo vivo en la población allá arriba las casas pareadas y resulta que ahí yo todos los veranos sufro el olor y en el invierno se rebasaban las cámaras y veía cómo salían las fecas y siempre fui a reclamar a la municipalidad para que me ayudaran a destapar porque al fin y al cabo era su pega pero muchas veces lo hice yo corriendo el riesgo de yo enfermarme y mi hijo que usábamos unas varillas para poder destrancar pero ya lo encuentro que es el colmo nosotros lo único que queremos es soluciones concretas para la comunidad porque la verdad las cosas que ya no es digno vivir aquí yo vivo al lado de la escuela cuando comienza a rebalsar salen los olores y en el tiempo en que hay bastante lluvia como sabemos en invierno puede ser verano o invierno que salga lluvia en este sector en este sector parte de la construcción algo cayó entonces se unen las aguas lluvias con todo el excremento que queda en esa cámara y va bajando por el interior y se va hacia el terreno donde yo vivo la parte de abajo yo colindo con el río justamente el río tratamiento de aguas servidas y ver una solución inmediata al tema de que por mientras esto se está haciendo podamos eliminar los olores que haya a lo mejor una limpieza de este alcantarillado más rápida nosotros la última limpieza que tuvimos fue el día 21 de enero pero ya a principio de marzo ya esto se está comenzando a rebalsar justo comenzaron las clases justo estaban comenzando las clases como ven los niños están justamente son colindos con la escuela así que no alcanza a durar dos meses la limpieza esto cae por las calles ahora todavía no ha rebalsado a tal extremo de que pase por las calles pero no vamos a esperar eso más que nada es el olor el olor el que no se puede soportar yo no puedo abrir las ventanas de mi casa muchas veces no se puede dormir en la noche es incómodo cuando uno va a comer y la noche molesta bastante sobre todo en el sector las vías respiratorias que uno no puede dormir bien bueno acá hay un informe emanado por las autoridades competentes entendible en este tema el año pasado y realmente si se va las autoridades competentes de ahora ese informe es realmente catastrófico o sea de hecho acá es tan catastrófico que acá ni siquiera las personas de Parga deberían estar por el nivel de contaminación que hay es un daño tremendo a la flora a la fauna a la pesca acá a 200 metros hay un colegio rural donde hay casi 40 chicos que vienen a estudiar todos los días y aspiran todo esto todas estas todas estas semanas todos estos todos los días o sea ya es insostenible acá realmente nosotros lo que estamos pidiendo son medidas concretas y claras que se acerquen las autoridades regionales en lo posible comunales todos que vengan acá y a dar una fecha exacta y una hora para poderle dar solución a este tema porque ya Parga no puede más esa es la verdad de las cosas ya Parga ya está colapsado ya no se puede más con este tema las visitas de autoridades locales no han venido yo por mi parte no he tenido contacto con ellos por eso lo insto a que vengan lo insto a que vengan autoridades comunales regionales tenemos los brazos abiertos acá para poder conversar con ellos y llegar a un buen término y dar soluciones no buscar culpables dar soluciones acá no es tiempo para buscar culpables acá no hay tiempo para partidos políticos ya este es un tema humano es un tema de salud acá se debe dar solución ahora ya ya el pueblo de Parga realmente no puede ir en el excremento esa es la verdad que es un tema de salud